¡Buenos días a todos! En el vídeo de hoy os vamos a mostrar un tutorial para cómo hacerte una cama canapé casera usando materiales reciclados, materiales de segunda mano, productos económicos y cómo es posible, con un poco de creatividad, crear una cama buena, bonita y barata sin tener que gastarte 400 pavos en una cama canapé nueva. Para los que nos seguís desde hace bastante, sabéis que seguimos viviendo en una casa en ruinas llena de cableado. Le falta muchísimo trabajo todavía, pero ya es hora de convertirnos en adultos y dormir en una cama en condiciones en vez de un colchón tirado del suelo. Así que nos vamos a convertir en adultos de verdad, dormir en una cama de verdad y encima de un colchón que nos ha regalado la marca EMA, que ya os hablaré de ello después. No me enrollo más, dentro vídeo. Después de estar viviendo en una furgoneta camper y haber camperizado una furgo, te das cuenta de la importancia de cada milímetro, cada centímetro de almacenaje que puedes conseguir. Y si construyésemos una cama tradicional para este cuarto con los típicos cajones de por debajo, nos iba a resultar bastante incómodo, ya que el cuarto de lado a lado mide 2 metros 40. Si la cama es 1,90, no te permite sacar los cajones por los lados. Pero cuando me puse a mirar lo que costaban las camas canapé nuevas, no pude entender cómo cuestan 200, 300 pavos una cama canapé y una cama normal 100. Así que me puse a investigar, a darle aquí al cojo, de cómo podría yo hacer una cama casera ahí racaneando. Lo primero, el diseño. ¿Sabéis cómo se ahorra en este proceso? Simplificándolo. Para una cama canapé, en verdad, solo vas a necesitar 4 cosas. Una base en forma de caza, un esqueleto de reenfuerzo para que la caja en sí sea fuerte, una tapa o el somier y unas bisagras especiales para camas de canapé, que si usamos materiales chulos, la cama puede quedar bastante guay. Ya más o menos tenemos el diseño, así que ahora toca elegir los materiales. Le hemos dado muchas vueltas en intentar decidir cuál iba a ser el mejor material para la base de la cama. Lo primero que pensamos, obviamente, es intentar comprar algo de segunda mano, porque así nos saldría mucho más barato. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las maderas que estábamos encontrando de segunda mano o estaban dobladas o tenían problemas con humedad, y encontrar 4 tableros en condiciones decentes para hacer una cama lo veíamos básicamente imposible. Así que empezamos a pensar un poco sobre qué materiales existen nuevos para comprar, pero que sean de una calidad más económica. Consideramos usando, por ejemplo, encimera, porque la encimera en general es un material bastante grueso, es resistente, pero creíamos que iba a quedar un poco feo en la construcción. Luego también consideramos comprar los típicos tableros del Lero y el Bricomart, de contrachapado fenólico, pero es que cuestan más o menos unos 100 pavos, y son bastante finos. El barato de, creo que son 85 euros, son 9 milímetros, y el que es más caro, que cuesta más o menos ciento y pico euros, es de 1,5. Tampoco me parecía una cantidad súper gorda. Y por eso, después de mucho mirar, hemos decidido usar este material de aquí, que son tableros de madera mantiza de 1,8 cm. Así que casi 2 cm, miden 2 m de largo, y lo bueno es que esto, a ver, aparte de nuevo, puedes comprarlo en el Bauhaus, Bricomart y todos estos sitios, pero lo bueno es que en el Leroy hacen cortes completamente gratuitos en tableros mayores de 24 cm. O sea, básicamente la máquina de corte no les permite cortar más de 23 a 24 cm. Así que si tú, si quieres comprar un tablero, te lo cortan gratis. No solo hemos ahorrado el material, porque es un material bastante barato, necesitamos dos. Con las obras nos haremos unas estanterías, y lo que hubiéramos tardado, Smiley y yo, en cortarlo son 3 horas. Así que 3 horas de trabajo que nos hemos ahorrado. Bueno, ahora para la tapa de la cama. Hay ciertas cosas como un colchón o unas buenas botas, que comprar las nuevas es mucho mejor que comprarlo de segunda mano. Pero lo que es, por ejemplo, comprar un somier, en mi opinión, es una de las formas más fáciles de abaratar el coste de una cama, ya que somieres puedes encontrarlas por todas partes. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora mismo en la furgoneta? Estamos de camino a Casa Dunnotas, que está vendiendo el somier de su cama por 20 pavos. Así que, ¡viva el reciclaje! ¡Viva el segunda mano! Y es la mejor forma de ahorrarse un par de pelillos. Y hablando de productos de segunda mano, acabamos de hacer otra aventura a casa de una persona random, gracias a nuestro querísimo Wallapop. O sea, podéis mirar ahora mismo, toda esta madera está en perfectas condiciones, no ha sido ni usada, sino que el pibe lo ha cortado mal, no sé. Son listones súper buenos. Tenemos un total de unos 6 metros lineales de 40 centímetros y otros 3 listones de 1,35 m. O sea, madera suficiente para el esqueleto de la cama, para reenforzar la cama y todo por 10 euros. Es que, o sea, no podría decirlo más, es que viva las cosas de segunda mano. Hacer estas cosas te permite abaratar en el proceso de lo que es la construcción de tu cama, igual que para la furgoneta, que todos estos materiales son también materiales de segunda mano. La mesa es de segunda mano, los palets es de segunda mano, y te va a permitir gastarte el dinero donde de verdad tienes que gastártelo, en cosas más importantes, como por ejemplo, el colchón. Y eso me trae al patrocinador de este vídeo. Estoy encantada de que Emma me ha contactado cuando se enteraron de que estaba haciendo la cama DIY y querían colaborar ayudándome con uno de sus productos. Emma es una compañía súper reconocida en Europa de colchones, de almohadas, protectores, camas, de todo. Tienen un montón de premios y encima a un precio bastante asequible, ya que todos sabemos que por lo general un colchón suele ser bastante caro. Nos han mandado el colchón Emma Hybrid Premium, que ha ganado este año el premio de innovación. Y es un colchón que literalmente tiene como unas seis capas de producto, entre una mezcla de disco elástica, espuma algocel, tiene también muelles integrados y hasta una funda termorreguladora. Tiene todo el sentido del mundo también comprar el protector de colchón, que no es como comprar un móvil y no poner la carcasa. El protector elástico también es impermeable. Y de paso, pues también aquí nos han mandado dos almohadas, que en verdad son súper súper cómodas, que igual que el colchón también tiene un montón de capas. Y para mí, que ya sabéis que a mí me encanta el rataneo y el mundo barato, suelen tener como 50-55% de descuento en su página web y encima también me han dado un 10% de descuento para mis seguidores usando el código LAREMESANZA. Pero obviamente como es muy difícil probar estos productos, ya que a algunas personas les gustan las camas duras, otros más suaves, otros una cosa intermedia, el hecho de que no solo te den envío y devolución gratuita, es que te dan hasta 100 días para probar el colchón. Así que si lo pilláis y no os mola, como Emma está convencidísima de que te va a gustar, si después de los 100 días no te convence, pues lo devuelves. Bueno, y ahora para la parte más importante de todas, que son las bizarras. Es verdad que tenga estas pintas ahora mismo, pero es que hace un frío, ahora mismo me estoy congelando viva, así que llevo cuatro capas de ropa y es la única forma en la que puedo hacer este vídeo. Estas bizarras, que son las típicas bizarras de canapé, yo pensaba que iban a ser muchísimo más caras, ya que no podía entender por qué las camas canapé suelen ser tan caras, a su miquiera, por las bizarras, ¿no? Pero en verdad, o sea, esto pesa fácilmente como 6 kilos. Son unas bizarras específicas para canapé, que tienen también pistones. Y esto costó, en plan, creo que 23 pavos, con envío incluido. Lo venden también en Amazon, bueno, en un montón de partes. Pondré todos los links a los productos abajo. Ahora pongámonos con la construcción de la cama. Usando los tableros de madera previamente cortados en el oro y merlín, recortamos la longitud a medida para las cuatro piezas de la cama. Dos tableros medían 1,94 y los otros dos 1,36, es decir, dando medio centímetro de margen para el somier. Después cortamos los listones de madera. Dos de 1,36 para que fuesen de la misma longitud que los dos tableros cortos y cuatro patas de unos 18 centímetros. Esto haría como una forma de U que reenforzaría la base de la cama y también servirían como soporte para el somier, para que el soporte de la cama en sí no estuviese completamente en las bizarras. Usando pegamento especial para madera y un porrón de tornillos, taladré y pegué las dos U, los esqueletos, a los dos tableros más pequeños, que es la parte frontal y trasera de la cama. Os recomiendo que siempre taladréis un agujero con una fresa. Hagáis una hendidura en la madera para que así, cuando atornilléis el tornillo, la cabeza del tornillo queda a ras de la madera. Queda mucho más profesional. Esto ayuda también a que no se parta la madera. Y así tampoco se te quede la ropa ahí atascada con un tornillo saliente o te cortes un dedo. Una vez tenía estas dos piezas hechas, usando la misma técnica, pegué y taladré los otros dos tableros, es decir, los dos lados de la cama. En esta parte sí que necesitaba ayuda, porque claro, como la madera se dobla y se cambia dependiendo del calor, había que hacer bastante presión para que quedase todo uniforme. Y ya tenemos la base de la cama. Ahora tocaba la parte un poco más chunga, que era taladrar las bisagras. En las instrucciones por lo menos te dicen todas las medidas, así que seguirlas y punto. Pero tenéis que tomar en cuenta que las bisagras queríamos instalarlas por debajo del tope de la cama, para que hubiese suficiente espacio para el somier y que el somier quedase a ras de la cama. Para las bisagras usamos unos tornillos de estos enormes con tuercas de 8 milímetros, para darle fuerza a toda la cama. Taladramos aquí un poco a lo cutre, seis agujeros en el somier y con tuercas lo juntamos todo. Bueno, ya está medio terminada la cama, acabamos de instalar las bisagras y falta meter los pistones estos, que son básicamente unos pistones hidráulicos, en los cuales, supuestamente, dedos cruzados, al instalarlos, nos va a permitir subir la cama sin querer que darle fuerza. A ver, de momento, la bisagra funciona, porque... ¡Vamos! A mano sí que hace. Así que ahora esperemos que con el pistón pueda hacer ese movimiento sin romperme la esta. La razón por la que acabamos de poner esta U es porque después de haber hecho la cama nos hemos dado cuenta que como esto es madera matiza, se mueve y se dobla bastante con la humedad, con todo... Y por eso, como teníamos el material de sobra, hemos decidido reenforzarlo con otro trozo más. Y ahora esto no se va a ninguna parte. Y una de las últimas cosas que nos faltaba es comprar estas escuadras, ya que cuando se levanta la cama del canapé, el peso del colchón, que pesa 35 kilos, se resbala. Así que la solución más barata, por 90 céntimos cada uno, vamos a taladrar los salchomiel, y eso hará de soporte para cuando el canapé se abra. Es muy importante entender que en verdad no se puede probar la cama hasta que no tengas el colchón encima, ya que las bisagras y los pistones que habéis comprado para la cama-canapé necesitan un montón de peso para luego poder abrir y cerrarla. El colchón de Emma pesa unos 32 kilos, así que tomar eso en cuenta a la hora de elegir el pistón adecuado para tu cama-canapé. Y ahora para el momento final. Aquí yo creo que a lo mejor le vamos a poner una asa o un trocito de cuero para que sea más fácil levantar. Pero de momento con la mano misma, a ver, le das así, o sea, mirad, cero fuerza, con un dedo. Y gracias a la instalación de las tres escuadras, el colchón no se mueve, funcionan como tope. Y para cerrarla, pues igual, con súper poca fuerza. Y hablando de cómo ahorrar, cómo racanear en el proceso de la cama, el otro día estábamos andando por la calle y nos encontramos estas cajas de plástico, las típicas de la frutería, que estaban literalmente tiradas en medio de la calle. Os recomiendo que agregueis dónde está el mercadillo de turno al lado de tu casa, que estas cajas vienen genial para estar debajo de la cama ya que son de altura perfecta. Tienen asas, así que son súper fáciles de maniobrar. Y encima, si vas al mercadillo, es que fijo, que a la hora de cerrar encontrarás por todas partes y lo mejor es que te salen gratis. ¡Tarán! Cama terminada. En total, más o menos, nos ha costado unos 100-110 euros hacer la cama entera. Obviamente no es la cama más barata del mundo, si hubieses comprado pallets y los pones en el suelo, tuviera salido una cama gratuita. Pero se trata de mostrar cómo puedes, con un poco de creatividad y ingenio, usando materiales reciclados y materiales baratos, puedes crear una cama, pues, más pija, más profesional, una cama decente para adultos, por una fracción del precio de lo que te costaría comprar una cama canapé de madera maciza en una tienda. Espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo, que os haya motivado para hacer también vuestras cositas hacks DIY y nos vemos en un par de semanitas.